Soy típico oficial No llores guapo por los placeres, que las que lloran son las mujeres Son las mujeres Mi amigo Juan Carlos en Nueva York Pero el gallo se fue El único gallo que pone Lloran María, lloran si quieres De las que lloran son las mujeres De las que lloran son las mujeres Son las mujeres Son las mujeres El número de peña Cuchí, Uchi, Cuchicucha Cuchí, Uchi, Cuchicucha ¡Luisito! ¡Angelina! ¡Aquí en El Paso la gente quiere! ¡Aquí en El Paso la gente quiere! ¡La lloradera de las mujeres! 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 ¡Oh! ¡Ay, Ember! ¡Combal! ¡Pausos de la antigua! ¡Viva el estíferes! ¡Dígalo, chiquito! ¡Un Mambo! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Bambo! ¡Emer! 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 Tengo en el brazo Atención ¡Oye! No cuesta que me digan, no señor Ay, a mí que me digan ¡Eh, llorón! No cuesta que me digan, óyelo ahí ¡Eh, llorón! Rosana, Barrolery y Cati Si mi mami se fue el culpable fui yo Si mi mami se fue el culpable fui yo Por eso no me importa que me digan, llorón Por eso no me importa que me digan, llorón Pero que no me digan que yo soy yo ¡Eh, llorón! Pero que no me digan que yo soy yo ¡Eh, llorón! Pero que no me digan que yo soy yo ¡Eh, llorón! Pero que no me digan que yo soy yo ¡Eh, llorón! Pero que no me digan que yo soy yo ¡Eh, llorón! Pero que no me digan que yo soy yo ¡Eh, llorón! Pero que no me digan que yo soy yo ¡Eh, llorón! Pero que no me digan que yo soy yo ¡Eh, llorón! Pero que no me digan que yo soy yo ¡Eh, llorón! Pero que no me digan que yo soy yo ¡Eh, llorón! Pero que no me digan que yo soy yo Métale fuerza ahí y caña a esas tamboras El son de producción Y atacó Bocachula otra vez Métale fuerza ahí Métale fuerza ahí